hola hola gentecilla vamos con el resumen de esta primera temporada de los anillos del poder serie que nos trae amazon prime vídeos inspirada en las novelas de tolkien el mundo del señor de los anillos la serie comienza en valinor la tierra de los elfos primigenios allí vemos a la pequeña galadriel ella está de chile haciendo un barquito de papel le castea un hechizo y lo pone a navegar pero esto el phyton malparío se lo derriban a pedrada ella que ya tiene mal genio desde chiquita va a hacérselo pagar a uno de ellos cuando su hermano la interrumpe luego hablan y el hermano le da una charla acerca de la luz y la oscuridad que no terminó de entender después hacen una elipsis en las que nos cuentan como morgoth desató la oscuridad en valinor los elfos abandonaron su tierra y fueron a la tierra media allí nos enseñan tremenda batalla entre orcos y elfo morgoth murió en esta guerra pero los orcos que quedaron se dispersaron en busca de sauron un hechicero y fiel consejero de morgoth el hermano de galadriel fue a acabar con sauron pero sucedió justo lo contrario murió con una marca y desde ese día galadriel se la tiene jurada a sauron y lo busca incansablemente años y años pasaron hasta dar con un castillo de sauron allí encuentran un yunque con la misma marca que tenía su hermano también luchan contra un troll de hielo que galadriel se baja fácil más tarde su equipo discute ya que desean regresar y abandonar la búsqueda de sauron galadriel les dice que ni pensarlo y ellos la dejan tirada luego conocemos a los pelosos y a elanor honor y para los amigos aunque de momento aparte de que van a comer mora y que un señor cae del cielo en forma de meteorito no hay mucho más que destacar galadriel se vio obligada a volver a lindon allí conocemos a un joven el ron él y galadriel son buenos amigos así que ella le cuenta su aventura buscando a sauron van a una audiencia con el rey de los elfos gil galad que va a premiar al grupo de galadriel por su labor su premio es el regreso a valinor pero ya de noche galadriel le confiesa a elrond que no pretende regresar ya que está decidida a encontrar a sauron pero parece que al final la convence ahora conocemos a arondin que aunque no lo parezca es un elfo él se dedica a vigilar a un pueblo de humanos que antiguamente sirvió a morgoth y así conocemos a bronwyn una sanadora ella tiene un hijo llamado zio su madre y el elfo van a una aldea ya que una vaca cuando volvió de allí daba chapapote el lugar de leche y esto le parece a romdir que vale la pena investigarlo al llegar el pueblo está en llama durante su ausencia tío encuentra una espada con la marca de sauron en un granero del pueblo el rey de los elfos le presenta el ron a que le brimbor el que forjó los anillos para sauron en el canon original y según dice el rey va a empezar un proyecto y necesitará la ayuda de el ron mientras vemos como galadriel y su grupo se dirige a valinor pero a mitad de camino galadriel se arrepiente y salta al agua al ver que se ha quedado totira empieza a nadar nori se acerca al tío este le toca y empiezan a pasar movidas mágicas después ella y su amiga amapola lo llevan a un lugar seguro a la mañana siguiente nori le lleva algo de desayunar y se da cuenta que el tipo está bastante desorientado después se pone a pintar una runa rara y nori se marcha con su padre que se ha roto un pie arondir y bronwyn llegan al poblado y se lo encuentran arrasado y ella regresa a su aldea para informar a sus vecinos ellos no la creen así que vuelve a casa y se la encuentra destrozada y a su hijo escondido este la avisa de la orca y ella se esconde pero uno de ellos termina por encontrarla se dan de torta y finalmente gana con la ayuda de su hijo y les lleva su cabeza a los de la aldea para que la crean se marchan para buscar refugio mientras arondir investiga los túneles y parece que lo capturan y lo ponen a currar en gregion el ron y que le brimbor hablan de los sir marilion que son unas joyas mágicas formadas por feanor un elfo antiguo que le brimbor le dice a el ron que se propone crear unas forjas muy poderosas para llevar a cabo el proyecto que tiene entre manos así que van a cazar doom para hablar con los enanos ya que son famosos herreros y para convencer a durin su señor el ron lo desafía a un concurso de partir piedra al final el ron se rinde y se queda a cenar con durin que resulta que era un viejo amigo suyo le pide ayuda para realizar las fraguas de que le brimbor y aunque al enano le cuesta termina accediendo galadriel se encuentra con unos náufragos y se une a ellos pero no duran mucho ya que un monstruo marino acaba con la mayoría sólo sobrevive en harbrand charlan de los intereses de cada uno y tras una noche de tormenta encuentran un barco capitaneado por el hendil él los lleva a númenor allí van a ver a la reina regente miriel galadriel le pide escolta para volver a la tierra media pero ella se niega así que deciden quedarse unos días para convencerla al parecer los orcos están buscando la espada que encontró cio y los prisioneros comienzan un motín los orcos sueltan a un guargo ya que tienen problemas para acabar con los prisioneros la gran mayoría muere y arondir tras hacer cosas de elfo vuelve a ser capturado albrand va a pedirle a un herrero de la ciudad que le dé trabajo pero se niega ya que no posee un emblema de herrero así que trata de robárselo a uno de ellos pero lo descubren van a pegarle una pariza pero resulta que terminan pillando el hendil lleva a galadriel a la casa del legado una biblioteca de númenor para buscar posibles pistas de la marca de sauron allí descubren que la marca se trata más bien de un mapa de las tierras del sur y que albrand es el rey desaparecido de estas tierras nori investiga en el libro del jefe de la aldea una constelación que le enseñó el gigante al pintarla en las piedras le deja unas notas para que las investigue pero mientras las mira se le queman y los pelosos lo descubren le echan la bronca a nori y el gigante los ayuda en un viaje de migración que hacen cada cierto tiempo los pelosos ahora conocemos a los hijos de elendil isildur y arian elendil va a pedirle a isildur que acompañe a galadriel cuando vuelva a la tierra media luego galadriel va a visitar a halbran que está en una celda debido al incidente con los herreros allí galadriel le dice que ha descubierto que es el rey de las tierras del sur debido a un emblema que encontró en la biblioteca y que halbran tiene y le pide que la acompañe a la tierra media para honrar sus linajes galadriel va a ver a la reina le dice que halbran es el heredero al trono de las tierras del sur y le propone realizar una alianza para enfrentar a las fuerzas de sauron ella rechaza la oferta galadriel se pone intensita y termina en una celda al caer la noche unos guardias la liberan para escoltarla hasta su tierra pero ella los encierra y va a la torre para hablar con el antiguo rey al llegar lo encuentra muy debilitado y en compañía de su hija la reina miriel al ver la existencia de galadriel miriel decide sincerarse y la lleva junto a un palantir para que como ella contemple la caída de númenor que según la reina comienza con la llegada de galadriel así que le pide que abandone númenor y sildur se queda en babia mientras navega y esto hace que su capitán lo eche de la guardia del mar a él y sus dos amigos a dar el líder del campamento orco va a ver a arondir y lo libera para que le diga al pueblo de bronwyn que o se rinden ante ellos o morirán tío ha ido a buscar suministros para su pueblo ya que no tienen mucho después de haber abandonado su aldea vuelve a esta para recoger lo que quedase y mientras lo hace un orco lo descubre tienen un pequeño encuentro pero cio finalmente huye y se esconde espera a que caiga la noche y se escabulle por el campamento que ahora les pertenece a los orcos lo terminan pillando pero aparece arondir para salvarlo en el último momento corren por el bosque hasta llegar a un llano protegido por la luz del sol y vuelven a la aldea allí arondir le cuenta a bronwyn lo que le dijo el señor de los orcos los enanos y los elfos han comenzado la construcción de la fragua de que le brimbo pero éste ha notado que los enanos ocultan algo y el ron va a investigar llega a una mina donde durin le hace prometer que no contará nada y luego le habla de un nuevo mineral que los enanos han descubierto el mithril y le regala un fragmento luego va a hablar con su padre que le aconseja ir a lindon para investigar a los elfos galadriel va a abandonar números pero uno de los árboles de los balar empieza a deshojarse esto representa las lágrimas de los dioses y la reina finalmente se convence de acompañar a galadriel a la tierra media para buscar al enemigo bronwyn da una charla a su pueblo para comunicarle la noticia del ataque de los orcos unos pocos pretenden luchar contra ellos pero el vegete dice que lo mejor es rendirse y se lleva a los restantes mientras ellos se rinden a los orcos arondir instruye a cio y éste le revela la espada quebrada él se da cuenta de una escultura que tiene una espada con la misma forma y le cuenta todo a bronwyn le dice que es una llave para controlar a su gente halbran que finalmente consiguió un trabajo de herrero es llamado a una audiencia por la reina y galadriel para preguntarle por la posición del enemigo y le comunican que irá con ellos a buscar a sauron pero a él no se le ve muy convencido luego galadriel instruye a unos soldados en el combate y hace tremendo despliegue espadachín cuando cae la noche y sildur se cuela en un barco ya que al perder su puesto en la guardia del mar no le permiten ir a la tierra media kemen se lo encuentra cuando va a pegarle fuego a uno de los barcos ya que él no quiere que númenor se una a la guerra de los elfos y sildur trata de impedirlo pero en la pelea el barco termina explotando al enterarse de esto la reina convoca un consejo para determinar si deben ir o no a la guerra así que galadriel va a hablar con halbran para convencerlo de que se una a ellos ya que sin alguien a quien coronar rey en el sur la reina no se decidirá acompañarlo le cuesta pero finalmente parece que galadriel lo convence para tomar su lugar de rey del sur el consejo se celebra fuera de cámara y finalmente las gentes de númenor galadriel y halbran parten a la tierra media nori y su pueblo siguen con la migración cuando les atacan los lobos pero el gigante los ayuda haciendo una magia chetísima durin está cenando con los elfos se tiran un par de pullas pero la cena transcurre con normalidad luego el rey de los elfos habla con el ron allí el rey le tira de la lengua para que revele el mithril que ocultan los enanos pero el ron no cede así que el rey lo lleva frente al árbol sagrado para que así se dé cuenta de que su raza está en peligro aún así el ron se mantiene fiel a su palabra al día siguiente el ron va a hablar con durin para decirle que aunque él no lo sabía su rey lo envió allí con la intención de averiguar si los enanos habían hallado el mithril ya que sin él los elfos perecerán ante tal declaración el amigo de el ron accede a compartir el mineral con los elfos a dar da un discurso motivacional a sus orcos y marchan al castillo donde están arondir y bronwyn al llegar se lo encuentra vacío arondir les tira la torre encima y se quita a unos cuantos orcos de en medio mientras el pueblo prepara su defensa en una aldea cercana ya que los orcos como son buena gente han decidido quedarse un día más en el castillo para darles tiempo cae la noche y llegan los orcos pero misteriosamente los aldeanos se convierten en formidables guerreros y vencen a un ejército de orcos aunque luego nos enteramos que muchos de ellos resultan ser los aldeanos que desertaron ahora sí llegan los orcos y eren a bronwyn de un flechazo y los aldeanos se encierran en una cabaña no me parece un buen plan arondir y cio curan a bronwyn quemándole la herida los orcos revientan la puerta y a dar le pregunta a arondir por la espada éste se niega a decirle nada pero cio al ver que van a matar a su madre le dice donde la esconden a dar la coge pero al salir de la cabaña se encuentran con los hombres de númenor que llegan justo a tiempo para salvar la situación a dar decide huir con la espada al ver que están destrozando a los orcos pero galadriel lo sigue y al brand lo tira del caballo se dispone a matarlo pero galadriel lo detiene diciéndole que lo necesita en vivo ella lo lleva de vuelta al campamento y comienza a interrogarlo le pregunta por sauron y éste le responde que él lo mató ella no le cree y halbran lo interrumpe los soldados y la aldea celebran su victoria y miriel le presenta a bronwyn a halbran y le dice que es su rey su pueblo lo aclama un poquito y siguen celebrando galadriel le devuelve la hoja oscura a arondir este último va a hablar con cio para que no se atormente por haber entregado la espada para proteger a su madre y luego se la entrega para que él se la dé a los de númenor pero al ir a echar un vistazo resulta que les han dado el cambiazo y la espada la tiene el vejete traidor activa un mecanismo con ella y desata tremenda inundación que le jode la fiesta a los aldeanos el agua termina activando lo que parece ser el monte del destino los orcos se liberan y el humo angulle la aldea esta se va a tomar por culo y galadriel ya recuperada se encuentra con cio por otra parte y sildur se encuentra con miriel y entran en una cabaña ardiendo para ayudar a la gente que estaba dentro pero tras sacarlo el edificio se les cae encima la reina consiguió escapar y se reúne con los supervivientes allí se encuentra el endil y le cuenta lo de sildur y poco después que se ha quedado ciega el endil y los demás llegan al campamento galadriel y cio también este último va a la enfermería para buscar a su madre y allí se encuentra con ella arondir también está por allí y galadriel va a hablar con miriel ésta se dispone a partir de regreso a números con sus hombres pero antes le promete a galadriel que regresará para derrotar al enemigo luego galadriel vuelve al campamento y se encuentra con halbran que está malherido así que decide llevarlo con los elfos para que lo traten allí los pelosos siguen con su migración y al llegar a su destino se lo encuentran medio quemado gandalf que diga el vegete este le susurra al árbol unos hechizos se despide de los pelosos y nori le da una manzana para el camino al rato el lugar donde se asientan los pelosos se llena de frutos y flores sin embargo por la noche nori y amapola se encuentran con tres extrañas sacerdotisas nori les indica el camino por el que se fue el vegete pero a ellas parece que no tienen muy buenas intenciones y una le mete fuego a sus carruajes con un suplido quemando así toda la comida de los pelosos a la mañana siguiente deciden enviar a un grupito para buscar al vegete el ron intenta convencer al rey de que salve al pueblo de los elfos pero during decide que antes debe hablarlo con su hijo una venasola le dice que ya es hora de que la inmortalidad de los elfos toque a su fin y su hijo se pica bastante se lo cuenta a el ron y éste se lo echa en cara de forma sutil gil gala debe ser informado pronto ya no será rey porque ya no existirá linton y se va during se queda muy triste pero tira el mithril al lado de la hoja que el rol llevo y al ver cómo se cura la putrefacción lo llama a voces más tarde during decide desobedecer a su padre y se pone él mismo a picar el mithril picando y picando parece que dan con un buen filón pero el padre los pilla encarcela a el ron y tiene una fuerte discusión con su hijo tras echarle la bronca de su vida decide cerrar la cueva que habían encontrado y en lo más profundo de ésta vemos a un balrón y harien está pintando al rey de número haciendo unos bocetos para su escultura sepulcral pero él la confunde con su hija y le abre el pasadizo a su sala secreta allí descubre el palantir y mientras tanto la gente de número regresa a su tierra ahora vemos al vegete perseguir a alguien se hace pasar por nori pero en realidad era una de las sacerdotisas aparecen las demás y le dicen que han venido a servirle refiriéndose a él como sauron le comen un poco la cabeza y a él se le va la mano con la magia así que deciden dormirlo cuando aparecen los pelosos y las sacerdotisas les tienden una trampa y eren al líder de la aldea y cuando van a acabar con nori gandalf que diga el vejete se levanta tienen una pelea mágica pero los pelosos le tiran unas castañas a la sacerdotisa y así pierde su vara así que la sacerdotisa le mete fuego al bosque intentando acabar con ellos nori le entrega la vara a gandalf y detienen a la sacerdotisa luego regresan a la aldea los pelosos deciden que deberían continuar en busca de nuevas tierras y suministros pero nori se queda con gandalf para acompañarlo en su aventura el ron le está contando a que le brimbor que no consiguió el mithril de los enanos cuando aparecen galadriel y halbran los elfos comienzan a tratar a este último y galadriel se va a hablar con el ron no dices nada importante para variar halbran está buscando a galadriel y se encuentra con que le brimbor ya de paso le sugiere que mezcle el mithril con otro metal para potenciar al primero luego los elfos van a hablar con gil galad para comunicarle que puede que su raza consiga salvarse pero el rey dice que lo mejor es que todos regresen a valinor finalmente el ron consigue convencer al rey para que les dé un poco más de tiempo y se ponen manos a la obra mientras tanto galadriel comienza a sospechar de halbran más vale tarde que nunca e investigando se entera de que el rey de las tierras del sur no existe así que le pregunta a halbran quién es realmente él confiesa que es sauron la chapa un poquito y al recuperar la conciencia galadriel aparece con el ron ella va corriendo a buscar a que le brimbor para preguntarle por halbran él le dice que no sabe nada pero que necesita la daga de galadriel para forjar los tres anillos de los elfos el ron se entera de la verdadera identidad de halbran va a ver a galadriel pero sólo puede sorprenderse al ver los anillos forjados y así gente termina la primera temporada de los anillos del poder honestamente lo que más me ha gustado es el cierre que le han dado a la trama de arondir en el último capítulo no ahora en serio es una lástima porque esta serie podría haberme gustado al menos me ha dado más de una risa pero le tenía mucha fe y estoy convencido de que si hubieran contratado a un guionista en condiciones esta temporada sería mucho más salvable ya que en lo referido a ambientación vestuario fotografía y escenario me parece asombrosa sólo queda esperar que despidan a los guionistas para las próximas temporadas y estoy convencido de que esta serie puede mejorar bastante sin mucho más que decir me despido hasta el próximo